Música Hola amigos de Turismo Conciencia, estamos con Cristina. Cristina, cuéntanos dónde estamos. Claro que sí, hola, ¿cómo están? Están en el municipio de Murillo, al norte del Tolima, a 3.050 metros sobre el nivel del mar, y desde aquí comienza el recorrido hacia los termales La Cabaña. Música Bueno, en estos momentos estamos en camino a la terminal de La Cabaña, en compañía de nuestro amigo el Nevado del Ruiz. Tenemos acá a nuestra compañera Cristina, que nos va a contar un poco de esta zona. Claro que sí, de fondo podemos apreciar el cañón del río Lagunilla, conocido por la famosa tragedia de Armero. Las grietas que podemos apreciar se han producido justamente por las mismas erupciones que ha hecho este Nevado. Más conocido como el Kumandai, debido al nombre que le dieron nuestros antiguos ancestros indígenas, que significa hombre adulto de barba blanca y nariz humeante. Nos encontramos a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Vamos a entrar al predio Refugio Termal La Cabaña, donde vamos a encontrar un ecosistema en recuperación, un ecosistema de páramo, que anteriormente fue muy impactado por el turismo informal, y por la ganadería y los cultivos. Nos encontramos en el Refugio Termal La Cabaña, del municipio de Murillo, a 3.950 metros sobre el nivel del mar, en la zona amortiguadora del Parque Natural Los Nevados. Recomendaciones para entrar al predio, por favor, el tema del manejo de las basuras, es muy recomendable que todas las personas que entremos a este predio tengamos la conciencia de que la basura es la responsabilidad de cada uno y que este ecosistema no la necesita. Luego, el lugar del páramo, donde la experiencia que se debe tener acá es un día compartir con la naturaleza y aceptarla tal y como es. Entonces, posiblemente nos podemos mojar, embarrar, resbalar, porque la verdad es algo que queremos ofrecer, es la naturaleza tal y como es, y no con las modificaciones que hemos venido haciendo y estamos acostumbrados a ver. Gracias. 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 Gracias.